Ahí ven al Reforma Diario o al Universal, tantos muertos, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos en el mundo. Por ejemplo, ayer perdieron la vida 300 mexicanos más, ayer crecieron los infectados en un número de 5.200 personas. Y las columnas, los articulistas. Muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba. No les gusta el cambio.